Bien. Lluvia, alud y tragedia. Sí, una lluvia importantísima en la ciudad de Bariloche que provocó un alud, un desprendimiento de tierras que rompió la contención de un hotel y con víctimas fatales. Así es, lamentablemente, Andrea, tenemos que hablar de la muerte de una persona mayor que estaba allí, de esa nacionalidad uruguaya, junto a su pareja que está internada en el hospital Carrillo y están buscando otras dos personas también de nacionalidad uruguaya. Vamos a ver esta foto para tomar dimensión de lo que sucedió allí en este alud, que se provocó hace unas 24 horas aproximadamente. Allí estamos viendo ese hueco que fue lo que se derrumbó sobre uno de los dos hoteles que tiene el complejo Niwid. Uno se llama Hotel Los Pioneros, el otro Hotel Bustillo. Toda esa parte de tierra fue llevándose por delante parte de las habitaciones de uno de los hoteles. Tanto que una de esas habitaciones, en estos momentos, es donde están trabajando las retroexcavadoras para poder sacar ese barro donde estarían este matrimonio que están buscando. Dos días van a estar trabajando para poder sacarlo. Se han llevado hasta pinos de 30 metros de altura, Andrea. Sí, ahí tenemos las imágenes justamente del interior del hotel, cómo quedó esa zona. Hay que decir que de esta cantidad de barro de la que vos hablabas, hubo una mujer rescatada que estuvieron 5 horas trabajando justamente para poder sacarla. Afortunadamente, ella logró salir con vida. Fíjate vos la cantidad de barro en una escalera. Para los que conocen Bariloche, piensen esto. La avenida Bustillo es la que está al lado del lago, lo que es la costanera. La avenida Pioneros es la que sube, es la que va hacia la montaña. Bueno, este hotel se extiende justamente desde la avenida Pioneros hasta Bustillo, es decir, desde la montaña hacia el lago. Toda la parte que está cerca de la montaña es la que impactó ese alud. Donde además, no solamente la lluvia salía, sino que además había una zona en construcción y eso es lo que se dio. Claro, vos hablabas de un punto muy importante y que tiene que ver con la lluvia. Fueron 90 milímetros en cuestión de horas, donde habitualmente puede llegar a caer en esta época esa misma cantidad, en 5 o 6 días, en una semana. Es una época lluviosa, el otoño, pero cayó en muy poco tiempo y esto provocó algo absolutamente inesperado y así se produjo entonces esta tragedia. Allí estamos viendo imágenes de lo que sucedía anoche tarde y por supuesto, como decíamos, también están trabajando. Fíjate cómo se caían todavía partes de habitaciones, se seguían derrumbando y de hecho hay un sector que obviamente ha sido absolutamente despejado y que todavía corre riesgo de derrumbe. Estas imágenes corresponden a una comisaría muy cercana a la suela donde se derrumbó el techo justamente, también como producto de estas lluvias intensas. Es simplemente un ejemplo de cómo se ha impactado. Mirá, fíjate, ahí tenés la imagen nuevamente de cómo se cae el techo producto de esta incesante tormenta que se produjo allí en Bariloche. Hubo gente obviamente que estuvo allí, salvó su vida de milagro y hablaron. Sí, los vamos a escuchar. El testimonio en primera persona. Un ruido como que caían piedras, típico de desliz de piedra, y después se escuchó otro ruido mucho más fuerte. Bajamos por las escaleras y bueno, obviamente el mayor escenario problemático se veía ahí. Yo estaba en la habitación, más veo la luz por la ventana. Pero bueno, gracias a Dios estábamos en el segundo piso y todo lo que afectó fue en el primero y yo estaba en esta ala. Y rápidamente la gente del hotel nos indicó que empecemos a bajar, a bajar, a bajar. ¿Cuál fue la sensación que tuvieron en el morrino? No sabés. Es una incertidumbre que decís, ¿dónde vamos para acá? Pero bueno, gracias a Dios, nosotros la podemos contar, lamentablemente la gente que realmente la padeció. Pero bueno, nosotros, ya te digo, mi primo, que es el que estaba ahí recién, se salvó porque se metió a la habitación mía. Si no, iba a buscar, iba por la escalera. Fue tan imponente la luz de Andrea que el barro inundó concretamente una, sobre todo, de las habitaciones, tanto que el colchón de la habitación estaba apoyado sobre el techo. Lo levantó prácticamente. Lo levantó, o sea, del piso al techo, todo repleta de barro. Bueno, es ahí donde tienen que trabajar para poder llegar y empezar a comenzar a sacar y ver qué es de este matrimonio que está desaparecido uruguayo. Había una esperanza de que se hayan ido a otro lugar, al Bolsón, pero... Que hubiesen hecho una excursión, tal vez. Claro, pero todavía... Todavía no se reportaron. Ya pasaron 24 horas y no se reportaron. Sí.